¡Por favor, no morir! ¡No morir! ¡No morir! ¡No morir! ¡No morir! Estamos viendo en este video, en las cámaras de seguridad de San Martín de Porres, que lamentablemente es un estudiante que él no se quiso dejar robar y finalmente lo atacaron. Ahí tenemos este abrazo sentido por la parte de su madre, porque no pueden creer que frente a sus ojos hayan atacado a su hijo, ¿no? Y todo porque no quiso dejarse robar y esos sujetos que iban en la moto lo atacaron. Claro, y usted se preguntará, ¿qué le estaban intentando robar? La mochila. La mochila, así estamos. Bueno, este hecho ocurrió de madrugada, tal como lo estamos viendo, y todo quedó grabado en cámara de seguridad. Bueno, la zozobra continuó. La zozobra que sigue hasta ahorita, me parece, Sofía Gallegos lo va a contar muchísimo mejor, ella asume el caso y está con los vecinos, con los familiares, pidiendo justicia. Bienvenida, Sofía. ¡Hoy queremos justicia para él! ¡Justicia! 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 ¡Sofía, te escuchamos! ¡Justicia! 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 ¿Cómo estás, Julio? Se me desgarra realmente el corazón al tener aquí a la madre de Ángel Torres, un joven de 22 años, estudiante de enfermería, con mucho futuro sin duda, que lamentablemente se convierta de esta larga lista una víctima más de estos desalmados criminales. No tengo otras palabras. Ustedes han visto en estas cámaras de seguridad cómo registran el momento de desesperación que vivió, además, Jocelyn, amiga, compañera de Ángel, no, de carpeta. Ella, pues, no se imaginaba. Fue Ángel que le dijo, este, corre, corre, porque ella es madre de familia, escucha tres balazos, pero jamás imaginó, pues, que Ángel había resultado herido. Jocelyn, mi solidaridad contigo. Gracias, señorita. Lo que puedo decir es que solamente que él se salve, que él esté bien, que yo nunca me lo voy a perdonar si a él le pasa algo, porque él es mi mejor amigo. Él es como un hermano que nunca tuve. Él me ayudó bastante. Y él le da la vida prácticamente. Yo no quiero que le pase nada, señorita. No quiero, no quiero, porque él es mi cholo. Yo lo quiero mucho. Yo no quiero que le pase nada. Desgarrador, Sofía. Era minutos antes de las cinco de la mañana cuando Jocelyn estaba justamente caminando con Ángel en este cruce en la urbanización Santa María de Naranjal, cuando fueron interceptados por dos criminales a bordo de una motocicleta que ahora dejan en UCI a este joven, su madre de familia, la señora Maribel, a quien abrazo fuertemente y le digo que tengamos mucha fe. Dios hará las cosas como debe de ser. Y es que el joven hoy va a ser sometido a una segunda operación. Lamentablemente, el ingreso de una de las balas ha afectado casi la mayoría de todo su sistema digestivo. Y ahorita se requiere de una reconstrucción de órgano por órgano, que definitivamente va a ser muy delicado. Le entiendo, le entiendo, señora. En estos momentos, evidentemente, hay una desesperación, frustración, tristeza que le invade. Y aquí los vecinos han salido justamente a pedir justicia, porque lamentablemente el distrito de San Martín de Porres no cuenta, según lo que nadie se ha dicho, al menos en esta urbanización, con constante patrullaje, serenazgo, policía. Imagínense ustedes, compañeros, que cuando ocurrieron los hechos, llamaron a la policía, llamaron a serenazgo y ni la ambulancia llegó. Fue un vecino de buen corazón que está aquí, venga, por favor, caballero, el vecino, que se tomó el coraje de agarrar el carro, de cargar al joven con la desesperación de todos los vecinos y llevarlo al hospital Negreiros, donde en estos momentos está internado. A ver, señora, yo no la quiero forzar, pero es importante en estos momentos hacer un llamado a todas las personas, porque Ángel requiere de donantes de sangre. Él es opositivo, ¿correcto? Mi hijo es opositivo, se encuentra en UCI, en la cama 3 del hospital Negreiros. Está grave, su vida está en peligro. Solo un milagro salvará a mi hijo. Necesito donantes de sangre, necesito al Ministerio de Salud que me apoye, porque mi hijo no tiene salud. Necesito a la Presidenta que me ayude como madre. Como madre le pido que me ayude en contrajusticia para mi hijo. Al Ministerio de Justicia que, por favor, cautoren esos dos criminales que llevaron a mi hijo a ese estado tan grave. Nosotros somos personas humildes que no tengo. A todas las autoridades, a todos que nos ayuden a encontrar justicia para mi hijo. Mi hijo es tan grave. Usted, señora, nos contaba algo que justo quiero hacer un llamado a salud, por favor, a las autoridades competentes. Ángel no cuenta ni siquiera con CIS. Ellos, para que el joven sea ingresado al hospital y sea operado, han tenido que pagar una especie de una garantía de 400 soles. Y durante toda esta hospitalización van a tener que pagar como si lo hubieran internado en una clínica privada, ya que no cuenta con seguro. Ese es el pedido que hacen aquí los vecinos, porque lamentablemente esta familia y la señora Maribel nos contaba. Ángel era el que salía no solamente a estudiar, trabajaba durante la madrugada después de su turno de estudios, ¿no? Para trabajar en lo que sea. Y los fines de semana que supuestamente tenía que descansar, también trabajaba en un club. Entonces, en estos momentos, esa persona que llevaba el pan a la casa, el almuerzo, la cena, ahorita está postrado en una cama UCI y se requiere de mucho apoyo. De hecho, invocamos también al alcalde del distrito para que pueda acercarse con la señora Maribel y apoyarlo. También apelamos al buen corazón de las autoridades del MinSA y ni qué decir, por supuesto, de la justicia, que es lo que se necesita en estos momentos. Porque nos comentaba, Jocelyn, que hace muy poco, otro amigo de ella también fue víctima de estos criminales. Sí, no fue amigo, fue vecino de aquí, de la misma cuadra, que fue baleado también, justo en la puerta de mi casa. Fue baleado e incluso salieron también en las noticias de que lo asaltaron y todos tiramos cosas. Todos los vecinos apoyaron, para que agradezco mucho a los vecinos que nos están apoyando en estos momentos, porque ellos son los que, por ellos, mi amigo, ahorita está con vida. Porque si no fuera por ellos, mi amigo, no estuviera ahorita con nosotros. Todavía lo que pido, por favor, es consideración de la universidad, que nos permitan cambiar nuestros horarios a un horario mucho mejor. Y así nosotros, los estudiantes, no nos podamos exponer, porque por esas razones, por los horarios, por lo que nosotros salimos temprano, por lo que nosotros salimos a las cuatro de la mañana, porque ellos no saben lo que nosotros pasamos, porque ellos no están en nuestro pellejo en ese momento. Claro, Yoselin nos comentaba que, al menos los lunes, ellos coincidían en un curso. Es así que Ángel, que vive aquí nada más al frente, venía, la recogía para ambos cuidarse, pero lamentablemente fueron interceptados por estos criminales. Detállanos un poco, relátanos cómo fue en ese momento cuando los criminales llegan y los abordan. Al parecer, Ángel pone resistencia, debido a que con mucho esfuerzo se compró una laptop, un celular, y esos criminales pretendían arrebatar. Nosotros hemos estado en la casa, en la puerta de la casa, nosotros no nos dimos cuenta, no nos importó prácticamente esas personas que habían pasado, porque pensábamos que eran vecinos. Ah, ya habían estado pasando. Pasó, pasó por atrás de él, pasó la moto lineal, pasó con los dos delincuentes. Entonces, ellos han esperado en la esquina de la casa a ver dónde nosotros nos dirigíamos. Nosotros, por prevención, nos vinimos por acá, porque nosotros pensábamos que nos iban a acoger en el parque, porque aquí en la otra transversal hay un parque. Nosotros nos íbamos a ir por allá, pero nosotros por prevenirnos vinimos por acá, y ellos se han dado la vuelta a la manzana y han entrado acá a este sector. Entonces, eso ha sido, y él lo único que hizo es cuando vio que el delincuente dijo, entreguen todo, entreguen todo. Y él agarró, y yo estaba a su costado, y él lo que hizo es estirar las manos, y tirarse encima del delincuente y forcejear con el arma. Yo he caminado, viéndolo a él, hasta la esquina, y ahí comenzaron las balas. Ahí tiraron cuatro balas, pero la otra bala no sé dónde estará. ¿A quién le habrá caído? No lo sé. Terrible, terrible, realmente. Qué momento tan desesperante, Yoselín. Te escuchamos, Julio. Sí, no, y lo que quería decir es, acompañado del llamado de la mamá, ayer la Presidenta de la República ha ratificado en el cargo al Ministro del Interior. Así que lo que se necesita es que el Ministro del Interior, de una vez, políticas públicas que hagan de que este tipo de escenas no las pasemos más en los noticieros. Porque lamentablemente ocurre a cada rato estudiantes, trabajadores, extorsión, bodeguero, empresarios, no se salva nadie. Y la señora lo que está diciendo, el pecado de Imiho, ir con su mochila, salir con su mochila y terminan dejándolo en este estado tan terrible.